Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me hayan visto enamorar Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que puede recordarte otra ilusión amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha pensado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Así sabrás la amargura que estoy sufriendo Por ti Por ti Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Gracias por ver el video.